Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de CSGO y en el día de hoy vamos a ver los busteos más creativos de la historia. Así que vamos al lío. Y bueno, empezamos en el mapa, como no, en el mapa que ha sido retirado. Estamos hablando de Overpass, por supuesto, va a salir el Oron Fuzz, que yo creo que fue la primera vez que se vio busteos de esa forma en este mapa. Y bueno, partido entre Luminosity y Na'Vi, en el cual estamos viendo un equipo de Na'Vi que por primera vez enseñó dos busteos totalmente diferentes. Lo que llama la atención es que lo sacaran en el Overtime. Se lo reservaron a esas instancias encima en Katowice 2019. Menuda barbaridad. De nuevo Overpass va a ser muchísimo, muchísimo busteos. en este mapa. Y bueno, pero James, que te has caído, titán. La madre que le parió, tío. ¿Voy en contra de boost? Ah, y esto es un busteo, que esto lo podéis utilizar en Dazzle, por supuesto. Es un busteo para ver si hay alguien que está agachado, ¿no? Para ver si hay alguien que está ahí haciendo el travieso. Y bueno, ya este busteo es el de toda la vida. De nuevo estamos en Overpass, chicos y chicas. Va a ser busteos en todos los mapas, ¿vale? No, no os preocupéis. Pero es que se llama muchísimo la atención. Los de Aves que están flipando y diciendo, ¿de dónde me están viniendo la hostia? Pero esta es la academia de Big. O sea, se lo está haciendo a Viali, cabrón. Se lo está haciendo a Viali, no me lo puedo creer. Jugador súper, súper, súper emblemático. Se la han colado. Vale, vamos a ver ahora. Bueno, este es el de corta. Ahí lo tenemos. Y ya estaría, chicos. Si no me equivoco, vas a los sacos, dos personitas y tacata. Vale, de nuevo. Overpass, como digo, es el mapa. Y de hecho, bueno, echaremos de menos, ¿no? Buah, este fue una barbaridad, tío. Este es muy heavy, chicos. Vamos a ver si pone ahora su ángulo. Pero vais a ver exactamente el pixel que ve. No sé si llega a matar a alguien porque están todos en conector, como veis. Pero es una absoluta barbaridad. De nuevo Overpass. Está esperando a los de larga. Estamos en el nuevo... Con Terestrike, por supuesto. Y Afro no tiene ni idea de dónde le ha venido el disparo. Pero ni remotísima idea. Fijaros, están los dos ahí parados diciendo... Claro, no saben de dónde ha venido el disparo y yo creo que no se querían exponer. Estaban como procesando la información de... Oye, ¿de dónde nos ha llovido la bala? Estamos en nuke, cambiamos de mapa, agradecido. ¡Ay, qué pena, Poison! De Dios, igual van a uno. No se ha cagado con Zera. Es una putada porque es un tío vivo y aparte con utilidad. Y bueno... Cuidado, cuidado. Este yo creo que es el que todo el mundo conoce. Lo interesante de este buceo es que lo haces tan bien que puedes tapar... O sea, puedes tapear, perdonar... ...al que está defutando la bomba. Y aquí, como veis, hace un Ferrari Peak y Rob se queda sin tiempo. Y si es a cinco mapas, entiendo que esa era la gran final de la Pro League, como ponía ahí abajo. Y de nuevo tenemos... ...lo mismo, chicos. Para counterear. O sea, si tú sabes que el equipo enemigo te va a hacer ese boost... ...simplemente le respondes de esta manera y alguna vez saldrá... Bueno, estamos en vértigo y aquí vais a alucinar. Porque la primera vez que se descubrió esto fue tocha, ¿eh? Fue en este partido. Fue en este partido, de hecho. Fijaros. Ahí lo tenemos. Qué locura, tío. Qué puñetera locura. Claro, es que daros cuenta que lo que estamos viendo son primeras veces. No sé si recordáis alguno. Con mucho... Bueno, ya que más recuerdo, sin lugar a dudas, el de All of My Set. Y claro, pido aquí. Está aguantando el pobre Yuri. Y ahí lleva la primera kill. Ahí lleva la segunda. Y la tercera. Imaginaros 100. Sí, JK, gratification y ACR. Pero vamos a ver. Y lo grandioso es que... Ojito. Estamos en el mapa de Amphil. El triple boosteo para ver, si no me equivoco, la zona de site. Ahí lo tenemos. Afro con la kill. Afro recibe y da, ¿eh? Un poquito de todo. Vamos a ver el miraje. Boosteito para ver a través de los humos. Interesante. No se le esperan, tío. Es que no lo ven. No veían en ningún momento a Twist. Y gracias a eso, se hacen la ronda, cabrón. Menuda barbaridad, ¿eh? Lo que te puede hacer un boosteo. Muy bien, muy bien. Creo que vamos a volver de nuevo. Estamos en train ahora. ¿Os ha molado de que vuelva a Dastos o preferís train, chicos? Y bueno, el boosteo ahí de I.M., que no lo hemos visto muy bien, la verdad. Yo hubiera preferido, quizás. A ver, Dastos está bien, entiendo. ¿Y esta fue la primera vez que se hizo el cuádruple boost, puede ser? ¿En el partido de Energy contra G2? Estamos en catche. A ver cuando lo lance F.M.Pown. Para limpiar triples, cabrón. Para limpiar triples. Y se le hace nifty. Qué bien, Renegades. Que ahora, como sabéis, si no recuerdo mal, Renegades ha desaparecido. Y ahora es un FlyQuest, ¿no? O sea, el roster que era ahora, Renegades, pero vamos. Es una pena que Renegades haya desaparecido, tío. Y me parecía uno de los equipos más emblemáticos. Una pena. Creo que se ha desaparecido, simplemente han quitado el roster. Espero que sea lo segundo. Y bueno, el boosteito de Vértigo, con el cual podías atravesar aquí. Fijaros. Y si alguien iba a la rampa. No sé si salía. Yo creo que sí, porque ha habido como un pequeño corte, ¿no? Ahí vamos a ver. Lo peor de esto es que tienes que aguantar, aguantar. Oye, hasta cuándo es suficiente, ¿no? Y ahí se llevará a Accord. Volvemos a Train. Me molan, me molan mapas. Que no sea solo overpass. A ver, tira un humo. Flash. ¿Quién está haciendo el boosteo? Bueno, el boosteo ahí. El triple boosteo, cabrón. No sé si le han dado una bala. Qué barbaridad. No, no, no han dado ni una. Vale. Y este es el mismo de antes, ¿no? Bueno, este es diferente, claro. El que habían hecho contra Juan Jadri Cif era subiéndose la otra vaina. Hostia, padre. Y encima ve al que está en sacos. El turco, cabrón. Vamos a ver, tío. Molan estos eventos que los agentes tienen movidas distintas. Muy bien, Oscar. Se le echa de menos al tito Oscar, ¿eh? Es un upper que era muy bueno, tío. Bueno, ahí está completamente muerto, diría. Simplemente tiene que matar al que va a defusar la bomba. Lo está persiguiendo. Y le meto en los copos. Ahora toco a Spabila. Pero no sé dónde va a llegar. ¿Qué? Hostia, este no lo he visto nunca. Este no lo he visto nunca. Y estos son dos equipos femeninos, ¿eh? ¿Qué? ¿Habéis visto este alguna vez, chicos? En mi vida he visto este busteo. ¿Qué cojones? Guau, ¿eh? Pero estoy puto alucinando con este busteo, ¿eh? ¿Se lo come a alguien? Vamos a ver. Y apunta ahí como si solo le viene un píxel. A Potter encima. Y este es el último. Y el más emblemático. Yo creo que históricamente este es el que más ha sonado. Y os cuento la película de lo que me acuerdo. Estamos, chicos y chicas... Pues no sé en qué año fue esto. Pero estamos en una DreamHack. Y básicamente esa era la fase de grupo, si no recuerdo mal, ¿vale? Y de repente, Olofmeister empieza a hacer este tipo de busteos. Y ganaron el partido. O sea, remontan un 13 a 3. Lo que yo también recuerdo es que Fnatic concedió la derrota. Dijo, vale, hemos utilizado eso. No sé si está permitido, ¿no? Y es como que la gente se le echó tan encima que tuvieron que dar la victoria al equipo del EDLC. Creo, si no recuerdo mal, como digo, si no corregidme, por favor, en los comentarios, que DreamHack no dijo nada de si era legal o no era legal. Porque esto, chicos y chicas, era muy ambiguo, ¿no? Y nada, simplemente, pues, imaginaros la remontada que metieron, ¿no? Y en un evento tan importante. Con esto, chicos y chicas, acabamos el vídeo del día de hoy. Como siempre, espero al corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, rebet el botón de like, no olvidéis suscribiros. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!